¡Hola! Y bienvenidos a Pokémon Soul Cyber Rando en lo que prisión número 17 Vamos a continuar, lo dejamos justamente antes de entrar al gimnasio otra vez, de nuevo Estamos ya en el último punto, que nos salimos a curar a los pokémons y tal Y bueno, vamos a entrar y vamos a ver qué nos depara este líder tan... Tan extraño, ¿no? Tan místico Y bueno, vamos a ver, el catástrofe al micro, siéntense y disfruten Bien, bueno, estamos aquí, vamos directamente hacia el gimnasio No quiero perder ni una milésima de segundo en... En pararme a mirar nada de momento Prefiero mil veces entrar en el gimnasio Y derrotar a este hombre, a ver qué nos depara Me alegro de que hayáis venido Aquí en Ciudad Iris los pokémons son venerados desde hace mucho tiempo Cuentan que un pokémon legendario se aparecerá ante un entrenador de gran valía Yo creo en la leyenda y desde que nací me he entrenado aquí en secreto Y gracias a eso puedo ver cosas que los demás no ven Puedo ver cómo seré yo el único que hará aparecer al pokémon legendario Lo creo firmemente Y tú me ayudas a seguir con mi entrenamiento Lucha con todas tus fuerzas Bien, si estás seguro, si es lo que quieres, pues lucharé con todas mis fuerzas Luego no me llores Amigo Vamos a cambiar rápidamente a Pierrot yo creo Porque bueno, Lili, interesante pokémon, tipo planta roca Y bueno, simplemente por ser de tipo roca me puede pegar un ataque de tipo roca y reventarme a Pajarín Pomba Germen, bueno No sé qué significa eso, si no va a tener ataque de tipo roca o... Bueno, si la hago brecha negra yo creo que no va a ser muy complicado matarlo Vale Tantos miedos, o sea que no tiene mucho que hacer Y yo creo que con un par de recurrentes un poquito largos Sí Venga, golpe erótico Hostia, pues si sale un tercer y cuarto golpe yo creo que lo mato One, dos golpes, madre mía Pierrot, eres una bestia parda, en serio Te quiero Execute, vale Bueno, vamos a repetir estrategias Rápidamente Me quedaría con Pajarín e intentaría matarlo Pero creo que va a ser demasiado arriesgado Así directamente voy a sacar a César Somnífero, mal asunto Muy mal asunto de hecho Vamos a ver cuánto aguanta César Carra Dragón, hostia Bueno, no me ha quitado mucho O sea que en principio no debería ser tampoco un problema Bueno, a ver si no se va a despertar nunca, sí Vale Si no se va a despertar nunca, empezará a ser un problema quizás Sube de nivel nuestro Pajarín Sí, vamos a cambiar Pero simplemente por eso Porque quiero que suba de nivel Pajarín Uff, no veo yo Bueno, depende del último Pokémon El último Pokémon siempre suele ser de nivel más alto O sea que es posible que suba Más alto, madre mía Eso quita bastante Ataco antes, creo Sí Sí, min Venga, va Adelante Bueno, quizá incluso llegaría a poder No, lo sé Aún puedo ganar No sé, te veo un poquito justito Pero bueno ¿Intentamos matarlo? Venga, va Vamos a intentar matarlo Deslumbrar Uff Más asunto eso Me voy a agotar Depende de lo que me quite Y depende de lo que le quite yo sobre todo Vale No, no lo veo factible esto Me tería a cesar pero Tiene muy poca vida Así que voy a intentar entrar a Gambo Pero como la quita tanto, por favor Lo que locura es esta Joder ¿Ahora qué hago, tío? Es que Me ha quitado muchísimo Por una santa locura, además Bueno, es que ahora sí que no va a subir ni de coña Pajarín Eh Pfff ¿A quién puedo meter? Voy a meter a Pirro Por el simple hecho de que no le voy a quitar nada con eso Voy a intentar tirarle de la oricha negra Joder, me deslumbra Pero bueno, yo lo he dormido Y voy a intentar matarlo a recurrentes Bueno, voy a mirar lo que le quito con recurrente primero Y depende de lo que le quite Muy poco, de hecho Corte Porque puedes dejar de estar paralizado, por favor Que me estás cansando ya un poquito Buah, qué poco, por favor Vale Bueno, una vez Conversion Aira Yo creo que sí podemos meter a Ay Ya me saldrá el nombre alguna vez A César Sin peligro a morir Vale Digo, ahora se me despierta en el primer turno Y me hace ir a la 13-14 Vale Lanzallamas Yo creo que no lanzallamas Se va afuera Hostia Como aguanta el tío Vale Pero si he entrenado más que nadie Bueno, sí ¿Y qué? Va Hiperpoción Vaya Bueno No, me la he jugado un poquito Si yo acabo de despertar y me voy a ir pegado Y lo mismo me mata Pero bueno Ahora sí que definitivamente Está muerto Bien Líder quema Hasta la próxima No logro entenderlo Bueno, pues Problema tuyo Nunca pensé que perderías Luchado al 100% Pero tú poses algo más que fuerza De acuerdo Te has ganado esta medalla Ramos ha recibido Medalla Niebla de Morty Con la medalla Niebla O poco onda Hasta nivel 50 Que hayas intercambiado Te obedecerán sin resistar Y no solo eso También podrás utilizar el movimiento surf Además También quiero que tengas esto Has obtenido mete 30 Contiene buena sombra Mentira Causa daños Y también puede llegar A reducir la defensa especial Usa un ato antojo Bueno, pues nos tiramos por aquí Eh, no puedo Me quiero tirar Ah Suicidio Ah No puedo Vale Rápidamente Vamos a volver al centro Pokémon A curar los Pokémon Una pena que me ha subido Pidgey de nivel Pero bueno Es lo que hay Y ahora a continuación Lo que vamos a hacer Creo que lo que vamos a hacer Es mirar la AMT Que nos han dado AMT 30 Vale Al ataque Vamos a ver quién puede aprenderlo Un ataque muy interesante 90 de potencia Tipo bicho Y además Mucha probabilidad de golpe crítico Y eso es fantástico Tintorera César Bueno No me interesa demasiado La verdad No me interesa demasiado De hecho Prácticamente nada Y bueno Aquí dijimos que Seguramente se podría capturar Algún Pokémon Con caña O incluso haciendo surf Pero creo que me voy a reservar Un poquito El tiempo Porque con caña vieja No sé si atraparé un poco Demasiado fuerte Así que seguramente Para eso Me esperaré un poquito A tener una caña un poquito superior Y ya volveré En cuanto pueda Vamos Y bueno Para no perder más tiempo Por cierto Podríamos entrar en la torre campana La de allí Pero Nos hace falta más objetos Para llegar hasta la cima De la torre Así que no voy a perder El tiempo tampoco en ir Y bueno Vamos a la lucha Contra este Marinerito Por cierto Ruta nueva He estado en extranjero Así que conozco Toda clase de Pokémon Ok Me parece Correctísimo Bueno Un Gooper Esto se derrota fácilmente Con Con Pierrot Por ejemplo Tipo planta Acuaro Bueno Un ataque que me gusta bastante Pero Que lo veo muy desaprovechado La verdad Bueno Nivel 18 Pidgey Y creo que va a pasar algo interesante Con Pidgey Tu destreza Es de categoría mundial Ahí estamos Nivel 18 Nuestro pequeño Rioncillo Vamos Ese pelo impresionante A lo A lo A lo Maclemore Bien Bueno La verdad La línea evolutiva De Pidgey De Pidgey En este caso Que es la última evolución Es la De las que me gustan De los Pokémon Estos iniciales Entre comillas De tipo pájaro No sé Me encanta Volar todo hacia el cielo Queridos Pokémon pájaro Yo diría que es la De las que me gustan De esto Digamos gráficamente No encuentro ataques Pero Gráficamente La verdad es que me encanta Bueno Dot Go Está un poquito Flojo Un pajarín O sea que Tampoco vamos a jugárnosla César no nos va a entrar Porque es tipo lucha Me vendría bien un ataque De tipo hielo O eléctrico La verdad No tengo nada de eso Y este es tipo Normal volador O sea que Si saco a la moto Tampoco podré hacerle Ningún ataque De tipo De tipo fantasma Solo podré atacarle Con residuos Así que bueno Vamos a entrar a Paul Por ejemplo Garra brutal Madre mía Es que se quita bastante Garra brutal Madre mía Vale Vamos a probar Vamos a tirar de surf Bueno Le he quitado bastante Otro surf Y se va a la calle Otra de totugo No voy a Tampoco No quiero perder el tiempo Entrando a Peach Y sacándolo En este momento Porque tampoco me interesa Ya lo entré una vez En todo caso Fuera de cámara Mientras me ha evolucionado En cámara Ya me parece bien Luego voy a subirlo El nivel Que eso tampoco Es muy importante También estoy a la espera De que me aprenda Algún ataque así Bueno Bueno De verdad Uy va Me parece que me ha ido a cargar Es fácil Bueno No pasa nada También me pregunto A qué nivel evolucionará Paul Al 25 o algo así Me apetece salir volando ahora Pues vuela Vale Si no me equivoco Me ha evolucionado al 25 O cosas así Vamos a recoger el Van Gogh Voy a abrir rápidamente Que esto tampoco es muy interesante Una pokeball Max poción Eso está muy bien Todo lo que nos enrediréis Me parece buenos objetos En un random lock Digamos Más que nada Voy a se convierte en algo Ay Pensaba que podía pasar por ahí al lado Me cago Bueno Hay una pokeball abajo del todo A ver si podemos ir a cogerla Aún no he entrado en Aún no he luchado contra ningún pokemon En la ruta Estoy esperando a ver si Puedo evitarlo De momento Para darle un poquito más de emoción Vamos a luchar contra los entrenadores Parece que sale este pokemon Si es así ¿Por qué no me das algún consejo? Empiezo a dar un consejo bueno No luches contra mi Chica Leo Fluffy Bien Vale Pues momento ideal Para sacar a A Tintorera Anda pisotón Vale Hueso Meran Me gustaría mucho Aprender a Terremoto o algo así Porque Hueso Meran Está muy bien La verdad me encanta Ya sabéis que es uno de mis ataques favoritos Por eso me encanta tanto Marowak Pero Pero no Está muy bien que pegue dos veces Porque Se suman La potencia Digamos y tal Pero No sé Terremoto Con el 100% De precisión Es un ataque que me gusta mucho La verdad Y veo muy potente Es un ataque muy muy potente Vale Fuera Combate sencillo Rapidito De estos que me gustan A mi Uy casi subo Con Pierrot Bueno Tienes habilidad con los Pokémon Los chicos me dan objetos tras las batallas Pero a veces son demasiados La próxima vez puedo darte algunos si quieres Dame tu número O sea Menudos pagafantas La próxima vez que alguien En vez de algo tras una batalla Te lo doy No sé Aquí está feo No, algo así Algo así he dicho No, pero deja de pasar por aquí Desgraciado Deja de poner en práctica Algo que he aprendido hoy Bájate los pantalones A ver Bueno Mr. Mime Típico Bueno Tipo siniestro Siniestro Perdona Madre Se me va a la cabeza Tipo psíquico A partir de la sexta generación Tipo Psíquico Algo Así que Más ataques psíquicos Me imagino ¿Qué hace el loco? ¿Eso me ha bajado la precisión? O algo así O qué hacía Oye Un momentito Bien Continuamos después de esta pequeña interrupción Vamos a reventar este hombre Gran ojo Bueno No me deja de escapar Pero Tampoco me interesa escapar La verdad Ah, no Identifico Vale Eso era para acertar el siguiente ataque ¿No? O algo así Vale, está bien No llegarás al siguiente ataque Pero está bien Venga Ahí No me falles Pierrot Por Dios Bien Un nivel más Un nivel más Eh, esto sí que es raro Creo que no he estudiado bastante No, hay que estudiar niños Eh, esto es una Pokeboids ¿Has conocido al Profesor Oak? Sí, es un poquito extraño Eh, de verdad Es genial He soñado que yo era un investigador de Pokémon con el Profesor Oak Por favor, ¿me das tu número de teléfono? Vamos a hablar de vez En cuando Sobre el Profesor Oak Sí No sé, ya te digo yo Este quiere aprender cosas con el Profesor Oak también ¿Estás escuchando la hora de Pokémon del Profesor Oak, verdad? Eh, sí, sí Cada día Por supuesto Eh, mi puta idea de lo que es A ver Vamos a intentar Eh, vale Hacer ese movimiento sexy para el lado Venga Láquidamente vamos a ir al centro Pokémon Ya Ya no tanto por curar a los Pokémon Sino por Porque se me muevan otra vez Y no tener que pasar por las hierbas De momento O bueno A lo mejor sí que vamos a pasar por las hierbas Que no lo tengo muy claro Ahora veremos A ver qué hacemos Pues seguramente Va a ser inevitable Tener que pasar por la hierba Pero bueno No, de hecho no es inevitable Es bastante sencillo ¿Vos gustaría ir primero a poner a la Pokebolista? No sé Cuestión de Ah, no puedo Es más para adentro Vale, entonces sí que vamos a entrar en la hierba Eh, a ver qué sale Hola Hola, tienes buen aspecto ¿Me dejas ver a tu equipo Pokémon? Sí Una criadora de estas chungas, ¿no? No, qué cojones Ya le gustaría Modelo Mark Es una rubia de estas Venga, Mclemore Le debería haber puesto de la mote Mclemore Ojalá se pudieran cambiar Los motes Sería perfecto llamarle Mclemore Bien Uy Skyplum Bueno Seguiré igual porque no No son Pokémon excesivamente fuertes Correcto Bueno Nivel 19 Tengo ganas de que me aprendan algún ataque tipo volador así potente, la verdad Pero bueno Madre mía, lo que ha subido Encantada Encantada, Luis La lengua y todo Me pones nerviosito Vaya, ¿no hay Pokémon o qué? Es que esto no recuerdo si sigue siendo Ruta 38 Ah, no, ¿esto es Ruta 39 ya? Pues entonces sí Vamos a intentar capturar algún Pokémon aquí Venga Tengo que tener yo el pensamiento de que era Ruta 38 también Otro Chimchar Madre mía No me interesas nada, eh Cero Muy mal Nada, fuera No quiero ni verte Es que por crucial Mira que más Pokémon pueden salir Pero Mirame es igual Eh, ¿qué te pasa? Amigo, estaba de espaldas Oh, a ver Eso que llevas ahí es una Pokédex ¿Qué recuerdos me traes? Yo soy Baoba Antes se han encargado de la zona Safari de Ciudad Fuchsia Pero casi De un día para otro Los visitantes fueron perdiendo el interés Y encontraron otros entretenimientos Decían que estaba pasado de moda Mi zona Safari Entonces decidí irme al extranjero A aprender nuevas técnicas de gerencia Y ahora construir una zona Safari Nueva en Ciudad de Orquídea Y ahora el destino ha hecho que tú y yo Nos encontremos por alguna razón Creo que es una señal para que nos demos nuestros números De teléfono En plan amor a primera vista, ¿no? Cuando la zona Safari está a punto Tú serás el primero en saberlo ¿Qué? ¿Te doy mi número de teléfono? Sí ¿Y por qué yo, un niño pequeño Entre toda la gente que ha pasado? Perfecto Tan, tan, tan Vale Cuando estés todo listo Te avisaré con el Pokéjear Venga, pues avísame Amigo Es un amiguito un poco extraño Pero bueno No pasa nada Al fin y al cabo eres amigo Venga Bunguri para adentro Bien A esta mujer había que darle Había que darle las vallas, ¿no? Para que se curaran los bichitos estos Ah, aquí hay una Pokéball Bien Puya nociva Madre mía, qué locura Me encanta Puya nociva Vale Eh, bueno Había que curarle la vaca, ¿no? A la mujer esta Pero no tengo vallas Así que paso un poquito de momento No va a ser una prioridad Deja de que son capaces tus Pokémon Ahora te dejo tranquila Por cierto Además ha salido un Chinchar Y no me ha capturado ningún Pokémon en esa ruta ya Porque me ha salido un Chinchar primero O sea, para hacerlo un poquito más difícil, ¿no? Para tener un poquito más limitados los Pokémon Pero realmente en un... Lo que sería un random lock normal Si es un Pokémon que ya tienes Tienes que capturar el siguiente, ¿no? Pero bueno No sé Me gusta más hacerlo así, ¿no? Que da como más arriesgado, ¿no? Más difícil que te salga un Pokémon bueno Pero supongo que también es parte de esto, ¿no? Porque si... Si puedes tener Pokémon que quieras Prácticamente es una tontería Así que bueno En esa ruta ya No hay Pokémon que valgan Eh... No, no voy a cambiar directamente Que de momento me está bastante bien Venga Bueno Le he quitado bastante poco, la verdad Sí, bueno A mí esfuerzo, qué cabrón Menudo estratega Lo malo de esfuerzo es que nunca me llegará a matar A ver si me dejará con su vida Así que si me lo hace Este es porque está vivo Oh, tu Pokémon tiene potencial Sí, tú no lo has hecho mal tampoco Pero no lo suficiente Coño, ¿y cómo entro ahí para...? Doña ¿Y cómo entro ahí para coger la...? Hostia A ver si me ha dejado un poquito parado, ¿eh? ¿Ves? ¿Has podido captarme atención ahora? Ah, vale Sí, sí, voy a ir con el treparrocas ese, ¿no? Cosa que no tengo, obviamente Bueno, otro marinerito Hola Acabo de volver de Ciudad Olivo ¿Te apetece de lucha contra el Pokémon? Sí Así que nos peleamos a puñetazos, ¿eh? Tú mismo Bueno, Bollywood Cosa que me va a hacer cambiar de Pokémon, evidentemente Vivo con el miedo de que... Madre mía, Bollywood, tío Qué cabrón Vivo con el miedo de que alguno tenga una vez... ¿Cómo se llama? Trampa arena o... O sombra trampa o algo de eso Y no pueda huir del combate Y tenga un Pokémon con poca vida Pero bueno Son riesgos que hay que tomar de vez en cuando, ¿no? Sigo preguntándome por qué no tengo ningún Pokémon con... Con ataques de tipo lucha Es una pregunta así que tengo Chorra arena, ¿en serio? Madre mía, Dios bendito Vale Surf O surf Rapidez, ¿en serio? Nunca me ha gustado el ataque rapidez No sé por qué No sé por el sprite y las estrellitas y eso Que me parece, no sé Un poco extraño Oh, salpicar Sí, ¿no? Salpicar era bueno, ¿no? Cuanto menos peces tenga el usuario, menos dañino será Bueno, pero es una buena combinación con descanso, la verdad El problema es que tengo surf puesto Cuanto menos peces tenga el usuario, menos dañino será Es un buen ataque de early, la verdad Y cada vez que utilice descanso, pues puedo utilizarlo bien, ¿no? Pero Pero Todas existenciales Ojalá pudiera quitarle surf, tío Vale Bueno, pues nada, lo siento Sí, no aprendes a aplicar, lo siento A ver, aparte que con tan pocos peces es un ataque que, bueno O sea, peces, vale Pocos pepes Es un ataque, bueno Que no me acaba de enamorar Pero bueno Combate facilito Arrgh Muy de marinero eso Vale, pues venga Siguiente Hola Es buen momento para presumir de Pikachu Vale, creo que vas a tener un Pikachu Ja, acerté Soy adivino, pero al máximo O sea Me merezco algo Bien Hostia, lanzo de espada, ¿en serio? ¿De dónde vas, loco? No me hagas que sea más rápido que tú, si no Venga Castañazo Me ha dado por culo Bien Porque fue un florentino Al final le ha podido presumir de Pikachu Oh Ya es un pichu Un pichu Eh, tú Vamos a ser amigos A la gente mala no le gustan los Pokémon Así que estoy convencido de que tú eres buena gente Ya está Deducción sencilla No puedo esperar a hablar contigo sobre Pikachu Sloughpok Tentacruel Y cualquier otro Pokémon ¿Me das tu teléfono? Sí, venga Vamos a darle mi Pokémon Hurra, vamos a hablar sobre los Pokémon Sí, bien Me hace una ilusión que te cagas Venga, sigamos ¿Qué Pokémon más encantadores? Enseñamos nuestros Pokémon al mismo tiempo Chan, chan Otra vez con las piñas esas Vale ¿Por qué tiene otro Pikachu? Esta mujer Me ha hecho un ataque eléctrico porque no ha afectado Pero bueno Es un ataque O sea, son combates sencillitos Rápidos O sea que no me va a entretener No me importa perder Vale Pues has perdido Vale Bueno, aquí hay Pokémon nuevos Pero antes de todo voy a intentar curarlos Sobre todo a Pinky que está un poco No me jodas ¿Tú otra vez? ¿Tú otra vez? ¿Por qué elcesis tanto? En Clenics como tú no me asustan Y hablando de debiluchos El líder de Genasi no está aquí Se supone que está cuidando un Pokémon enfermo en el faro Bah, habría que deshacerse de un Pokémon así Los Pokémon que no pueden luchar son unos inútiles ¿Por qué no vas a entrenar al faro? Debes de ser el único sitio donde puedes destacar un poco Ah, pensé que íbamos a luchar No, no Ahora ven Que te voy a meter una paliza Que joder de leche que te voy a reventar Vale Bueno, primero de todo Vamos a curar a los Pokémon Vamos a Vestirar un poquito por la ciudad O incluso vamos a ir a Mira Creo que estoy metiendo una caña nueva Sí Venga, rápido Venga Vamos a hablar con la gente de aquí Bien, ya está listo Se va a quedar con la boca abierta Anda Me vienes al pelo Justo ahora está decorando mi Capsulite Me gustaría ver el efecto Echamos un combate para que pueda probarla Sí Jeje, perfecto Prepárate ¿Qué significa esto? Un Velosom Nivel 16 Bueno No me das demasiado miedo No, perdón Ya está Esa es toda tu Esa es toda tu potencia de ataque Un Velosom Nivel 16 ¿Lo has visto bien? ¿Qué? ¿Qué es lo que tenía que ver? Si tienes sellos puedes personalizar tus Capsules usando el PC ¿No es genial? Anda, pruébalo Ah Si no usas la Capsula en una Pokéball no serviría de nada No lo olvides Vale Puedo iluminarme en las noches oscuras y llegarnos por el mar Y nos llevan a sus espaldas a través de las aguas si no tenemos barca en la que navegar Los Pokémon nos hacen la vida más fácil de distintas formas No me puedo imaginarme cómo sería la vida sin ellos Cruzando el mar en Ciudad de Orquídea hay una persona que presume sus Pokémon raros Muy bien Cuanto más tiempo pases con el Pokémon más te querrán Vale, pues no No me da una caña Vaya por Dios Bueno, vamos a volver a la anterior y vamos a intentar capturar algo Este por cierto ¿Quién es? Vale Pensaba que era un cartel sobre quién era el de la casa Este sí que es un pescador Ciudad de Olivo está junto al mar Y si está junto al mar tiene que haber peces Llevo 30 años pescando aquí ¿Quieres mirar al mar y pescar? Sí Por fin alguien que más Más que pesca Bueno, una caña buena, perfecto Ahora ya podemos empezar a capturar cosas más interesantes No solo hay peces en el mar, ayer donde hay agua los encontrarás Me alegro mucho En serio, pero del 1 al 10 un 15 A ver Rápidamente, rápidamente Vamos a volver a esta ruta Y vamos a ver que podemos capturar por aquí Espero que haga algo interesante, la verdad ¡Oh! Un piplo Sí, de hecho es muy interesante Pero muy interesante, eh Joder, esto sí que es interesante Recuperación Hostia, me gusta mucho, eh Un piplo Danza lluvia Sí, sí De momento vas muy bien Es que la... El empoleon, la evolución definitiva Es muy bueno, la verdad Me encanta Creo que con el Super Bowl Mierda Vale, sigue viviendo Bueno Ataque rápido No lo lo mate Verdad Lanza lluvia, bueno Es que no quiero pegarle nada con lo que lo puedo matar Porque podría ser un problemita Así voy a intentar dormirlo Si puede ser Y así no puedo utilizar recuperaciones Sería un detalle, la verdad Porque se me está haciendo un poquito pesado Vaya Vale, perfecto Brecha negra Dormido Ahora no puede hacer nada Vamos a aprovecharnos de él Venga Otro ataque rápido Perfecto Serbe experto Uf, vale, menos mal Le he hecho burbuja Bueno Ha tirado una otra burba ¿En serio? Oh, qué pesado Vale Se le acaban las recuperaciones Tampoco pasa nada Venga Es que es un poquito pesado A ver Trenadoras Están dormidos ahora No tienen mucho con lo que escapar Y tengo pocas superballs O sea que no te me enfares Perfecto Bien Pokémon pingüino No le gusta cuando lo No le gusta que lo cuiden Como no aprecia el apoyo de su entrenador Le cuesta coger confianza con él Sí Vamos a ponerle un mote Va a ser Super original Pingü Que era una serie de dibujos Hechos con plastilina Que a mí me gustan Bastante pequeño Y bueno De hecho Ya está No vamos a No va a durar más el episodio Porque bueno Ya se ha cumplido el tiempo Y bueno En el siguiente Pues estudiaremos a ver Qué leches ha pasado en el faro Que hay un Pokémon enfermo O no sé qué Y bueno Se ve que están todos los Pokémon enfermos En esta zona O entre la vaca El Pokémon del faro y tal No veas En fin Y nada más Espero que os haya gustado mucho el episodio Veremos en el siguiente Hasta la próxima Adiós Chau Chau